El alcalde Daniel Alexander Ramírez dijo que ya se envió el certificado presupuestal, lo que asegura que el recurso está apropiado para la primera parte de la etapa de cierre, clausura y posclausura del relleno sanitario. La ciudad tiene un compromiso con sus servicios públicos, con la recolección de aseo, como administración ya concertamos con el IMAP, el giro de los recursos para poder seguir disponiendo en este sitio con el fin de continuar el proceso de clausura y posclausura del relleno sanitario El Carrasco. Entonces la ciudad hoy ya hizo ese compromiso y esperamos que nos sigan atendiendo las necesidades, el tema de la disposición final de residuos sólidos de la ciudad. El mandatario explicó que el municipio hace un esfuerzo muy grande para transferir estos recursos debido a los compromisos que tiene con los pidecuestanos. Nosotros hemos venido desde el inicio del gobierno con la problemática de El Carrasco, hemos estado haciendo unos compromisos con el juez Quince, hemos estado haciendo unos compromisos con la EMAP y la idea es que esos compromisos se vayan materializando con el giro de los recursos para el municipio. Pues es un esfuerzo muy grande porque hoy la ciudad es una ciudad con una enorme carga social, con muchos compromisos en temas de infraestructura, pero que hace el esfuerzo con el fin de garantizar poder tratar y poder ya servir nuestros residuos sólidos en este lugar. Entonces hay ese compromiso y esperamos que eso facilite el proceso de clausura y post clausura del Carrasco. Con esta transferencia, Piedecuesta se convierte en el primer municipio del área metropolitana que gira recursos para el desmantelamiento del relleno sanitario tras la advertencia de la EMAP de no recibir basura si no pagaban los 7 mil millones de pesos que les correspondían. ¡Suscríbete al canal!